1. Gracias a la cámara del timbre, un hombre comparte una experiencia aterradora. Despertado por los insistentes ladridos de su perro, descubre en las imágenes a un extraño que toca el timbre y prueba la cerradura. La alerta de movimiento llega a su teléfono, confrontándolo con la inquietante presencia afuera. Alegando buscar a su perro, el extraño, sin embargo, proyecta un comportamiento perturbador. A medida que el propietario amenaza con llamar a la policía, queda claro que algo más oscuro se oculta tras la fachada de búsqueda de mascotas. ¿Qué misterio acecha en la penumbra de la noche? Episodio 2. En este inquietante vídeo, una joven mujer recoge ropa en su patio trasero, sin percatarse de que algo la observa. De repente, su mirada se dirige a la parte superior derecha, llenándola de temor y llevándola a refugiarse en su casa. Una extraña figura se asoma por un pequeño espacio en la cerca de madera. ¿Qué entidad misteriosa acecha en la oscuridad? Los vecinos, desconcertados, no encuentran respuestas lógicas a lo que la cámara captó aquella noche, sumiendo al vecindario en un desconcierto total. Episodio 3. A través de la lente de una cámara de seguridad, un usuario de Reddit comparte un inquietante incidente captado en la puerta de su apartamento. Durante aproximadamente un mes, un personaje sospechoso deambula por el pasillo exterior de su vivienda todas las noches. Aunque la familia alerta a las autoridades, éstas parecen no tomar medidas. En uno de los vídeos, el individuo habla en un tono misterioso, sus intenciones ocultas. Su escalofriante comportamiento sugiere que algo siniestro se gesta en las sombras, recordándonos la importancia de estar siempre alerta y de contar con sistemas de vigilancia. Episodio 4. Una noche aparentemente tranquila en una hogareña residencia se ve abruptamente alterada por la presencia de un visitante siniestro en el porche. Las imágenes revelan a un hombre inquietante y de aspecto peculiar intentando forzar la entrada. ¿Logró la policía capturar a este intruso? Lo más escalofriante son los ojos resplandecientes del individuo, captados en una imagen congelada, unos ojos que desafían lo humano. ¿Cómo reaccionaría si este ser perturbador interrumpiera tu paz nocturna en la puerta de tu hogar? Episodio 5. En la penumbra de la noche, un joven de tez pálida reposa en un cómodo sofá, sumido en el sueño. La cámara capta una sala aparentemente común cuando, de manera inexplicable, la puerta al fondo se entreabre lentamente, para luego cerrarse de golpe con violencia. El estruendo despierta al hombre, quien, aturdido, trata de hallar explicación en medio de la oscuridad. ¿Observemos detenidamente el vídeo? ¿Qué revela esta secuencia y qué enigma se esconde tras la puerta que se atreve a abrirse por sí misma? Hemos llegado al final de este enigmático review.